¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos revisando ya los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Esto es Impacto Económico, solo por Telesur. Comenzamos. Presidente de Argentina, eleva los compromisos financieros y no habrá periodos de alivios dentro de algún caso de devolución que fuera necesario por parte del préstamo argentino. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, ya le contamos. En nuestra lista de análisis revisamos cómo los países nórdicos en Europa resistieron la crisis económica y las medidas de austeridad. Gobierno estadounidense incrementó aranceles e importaciones chinas pese a reunión para buscar soluciones a la actual guerra comercial entre ambos estados. Ya le contamos. Gracias. 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 Las palabras del viceministerio boliviano de comercio exterior han afirmado que los sectores que alcanzaron más acuerdos fueron el agroindustrial con 72 por ciento de ventas y las manufacturas con 19 por ciento. El total de esta cita de negocio fue de mil doscientos cincuenta y siete encuentros. Gracias. Y las autoridades del Ministerio de Economía Pública Dominicana recibieron allá en República Dominicana en Santo Domingo una comisión de la cooperación financiera internacional y del Banco Mundial. Van a revisar temas concernientes al desarrollo de ese país. Así lo ha reseñado la Agencia Informativa Latinoamericana para Isla Latina. Durante este encuentro, ¿qué sucedió? Le contamos. Las partes debatieron sobre turismo, zonas francas, agricultura, así como aspectos importantes dentro del desarrollo de República Dominicana. Los representantes de la corporación destacaron la importancia que tiene la visita de su director regional a República Dominicana, pues es parte de todo el proceso de consultas para la nueva alianza estratégica del Banco Mundial con esa nación, que sería presentado a la Junta de Gobernadores para su aprobación en junio venidero. Esta es la información, la trae de prensa latina. También se la comentamos en Impacto Económico. Tiempo de primera pausa en nuestro impacto económico al volver. Vamos a ver qué sucede con los países nórdicos, cómo han podido salir de ese proceso de crisis que se ha reservado para muchos de los países de la región. ¿Qué han hecho? Lo vamos a revisar en nuestro tiempo de análisis. Acompáñenos. Ya regresamos. Así lo anunciamos. Arista económica, actualmente existen cinco países europeos que han resistido los embates de la crisis económica y las medidas de austeridad que tanto han impactado los derechos sociales de los ciudadanos. Se trata de los países nórdicos. Vamos a ver qué es lo que realmente sucede en esas naciones, cuáles son las decisiones gubernamentales en torno a la economía y cómo es que se diferencian del resto de los países desarrollados. Aquí se lo presentamos. El economista estadounidense Paul Krutman realizó recientemente un desmontaje al informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca sobre los males del socialismo. Uno de los temas abordados fue el funcionamiento de las economías de los países nórdicos europeos, donde figuran Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega. Según el informe del PIB Real per cápita, donde se mide el nivel de renta del país y su población, en el caso del grupo nórdico es inferior al de Estados Unidos. Para Krutman, no resulta correcto realizar una valoración negativa de las economías nórdicas, aludiendo a esta información, ya que existe menos población en pobreza en el grupo de los cinco países europeos y la probabilidad de caer en el escalafón de menor renta es baja, en contraste con Estados Unidos. Esto sucede en los países nórdicos porque se tomaron decisiones diferentes en lo que respecta a políticas públicas. Una de ellas consiste en tener impuestos altos, que financian beneficios sociales mucho más generosos que los que hay en Estados Unidos. También tienen políticas sobre salarios, horas de trabajo, entre otras que inclinan el equilibrio hacia los trabajadores en varias dimensiones. Krutman critica el informe de los asesores de la Casa Blanca porque excluye los beneficios en especie como la atención médica y la educación, que sí tienen los países nórdicos, pero que contrastan con Estados Unidos, donde la carencia sanitaria afecta a la clase media. Según el economista estadounidense, la educación nórdica también carece de la evidente desigualdad en calidad del sistema estadounidense y dice que el 50% de la población nórdica ya está materialmente mejor que su homóloga estadounidense y del resto de los países europeos. Pero aquí nos detenemos porque el economista estadounidense Paul Krutman no es el único que nota las diferencias entre las economías de los países nórdicos y los países desarrollados. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, por sus siglas, suma otro punto en favor de este éxito del grupo de los cinco nórdicos. Aquí lo presentamos. El informe emitido por la OCDE en mayo de 2018, la aceleración económica nórdica ha estado influenciada por la alta participación del género femenino en el mercado laboral. La OCDE señala que el crecimiento del empleo femenino conforma entre el 0,25 y el 0,40% del crecimiento anual del PIB per cápita, esto durante el último medio siglo. La tesis es que la igualdad entre géneros y las políticas de conciliación han mejorado la situación de la mujer y de la sociedad en su conjunto. De hecho, si los países del norte de Europa no hubiesen realizado un esfuerzo consciente para integrar a la mujer en el mercado laboral, su PIB se encontraría en niveles de finales de la década de 1990. Por ejemplo, Noruega retrocedería desde los 66.600 euros de PIB per cápita del pasado 2017 a los 26.700 euros de 1995. Igualmente, los expertos en políticas sociales, Stein Kuhnle y Sven Hart, aseguran que las naciones nórdicas pasaron rápidamente de una era de sociedades semifeudales y estados absolutistas a sociedades contemporáneas con regímenes democráticos, economías prósperas y a un estado del bienestar para todos. Los especialistas agregan que el grupo nórdico apostó a la universalidad de todos los beneficios para los ciudadanos, desde la educación hasta la sanidad, y fueron menos tolerantes ante la desigualdad social y la pobreza frente a otros países desarrollados. Justamente la reducción de la desigualdad social es otro punto que juega a favor de las economías nórdicas, así lo reconoce el premio Nobel de Economía del año 2001, Josef Stiglitz, y también el sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Álvaro Espina. Veamos. En el mes de mayo de 2018, el economista estadounidense Josef Stiglitz recalcó que los países nórdicos son los que menores tasas de desigualdad presentan en comparación con los países desarrollados, como Estados Unidos, donde la desigualdad es una opción política más que una consecuencia económica. El Nobel en Economía aseguró que las consecuencias políticas de la desigualdad son muy claras en Estados Unidos y se hacen evidentes con el aumento de la mortalidad en la población, que recurre a medidas de desesperación como el suicidio, el consumo de sustancias ilícitas y enfermedades sociales, como la obesidad. Stiglitz afirma que para revertir esta tendencia se debe invertir más en sanidad y educación, políticas sociales que sí cumplen en las economías nórdicas. Stiglitz afirma que en los países nórdicos existe una interpretación acertada sobre los efectos de la gran depresión económica. Por esto, asumieron compromisos turaderos como una apertura comercial, con la calidad y competitividad de las empresas, apoyadas por una autorregulación del mercado de trabajo. Aseguraron inversiones masivas en recursos humanos para el sector público y el pleno empleo de la población. Garantizaron un elevado nivel de cobertura contra los riesgos del mercado y para hacerlo realidad, los trabajadores deben mostrarse dispuestos a cambiar de trabajo y a capacitarse continuamente. El sociólogo también reconoce el éxito de la cobertura social en los planes gubernamentales de los países nórdicos. Espina pone como ejemplo a Dinamarca, donde un desempleado recibe por dos años el 90% de su salario anterior. El sociólogo asegura que esta política se complementa con una elevada dotación de servicios personales a los hogares. Esto convirtió a Noruega en el país con la menor tasa de desempleo de la zona euro, con un 3,20%. Otra de las claves del modelo de bienestar nórdico es la prestación de servicios públicos gratuitos, pero de calidad. Como en realidad no son verdaderamente gratuitos en ningún lugar, ya que los usuarios pagan por ellos vía impuestos. Los nórdicos saben que la única manera de que los contribuyentes acepten pagar tasas elevadas es brindando un buen servicio. En este sentido, Noruega es el segundo país del mundo y el primero de los países nórdicos que más dinero invierte en salud en relación a su población, destinando unos 8,987 dólares per cápita por habitante, según datos emitidos por el Banco Mundial en 2011. Y con esta radiografía de los países nórdicos queda demostrado que las políticas son de alta distribución y de estado de bienestar, además de ser justas, también son eficientes y dan alta estabilidad macroeconómica, a diferencia de las medidas de austeridad donde se aumenta la desigualdad social. Punto final así a nuestra lista de análisis económico por el día de hoy. Usted se queda con nosotros, es tiempo de una pausa al volver. Revisamos cómo se encuentran las relaciones comerciales de guerra que se está viviendo entre Estados Unidos y China. Ya le contamos. Revisamos Economía 360 pese a que los negociadores comerciales de Estados Unidos y China se reunieron la víspera para tratar de poner fin a la guerra comercial este viernes. El gobierno estadounidense incrementó un 15% de aranceles en importaciones a China, que están valorados en 200 mil millones de dólares. Con este nuevo incremento, los aranceles que estaban ubicados en 10% pasaron a un 25%. Asimismo, dicho aumento será aplicado a otros productos chinos, valorados en 325 mil millones de dólares que no estaban sujetos a impuestos. Ante esta nueva subida arancelaria, el viceprimer ministro chino Liu He dijo que aumentar los aranceles es perjudicial para China, Estados Unidos y también para el resto del mundo. En ese sentido, Liu se encuentra en Washington con los negociadores estadounidenses e intenta buscar una solución a esta disputa comercial. Washington y Beijing están enfrentándose por las acusaciones estadounidenses de que China roba tecnología y presiona a compañías de Estados Unidos a que le entreguen secretos comerciales. Pero lo cierto de todo esto es que Washington sigue en su intento de no solo contener al gigante asiático que ha venido ganando terreno en la economía mundial, sino que también quiere poner una pausa precisamente a ese desarrollo. Es importante decir que una muestra de ello es que el primer trimestre del año, importante recordar, Producto Interno Bruto de China, crecimiento dado real en 6.4%, mientras que el de Estados Unidos se quedó solo en un crecimiento del 3.2%. Los números lo dicen todo y las historias detrás de ellos, mucho más. Incluso si las dos partes pueden llegar a un acuerdo sobre la tregua de nuevos aranceles en los próximos días, solo será un resultado temporal. Los conflictos comerciales entre China y los Estados Unidos continuarán ronda tras ronda, en formas similares o diferentes. Por lo tanto, en el futuro previsible, el grave estancamiento económico de los dos estará con nosotros a largo plazo. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, rechaza la subida arancelaria que aplica el gobierno de Estados Unidos. Y es que Guterres considera que las tensiones comerciales no dejan ganadores, sino solo perdedores. Así lo dijo. Cuando aumentan las tensiones comerciales no hay ganadores, solo perdedores. Especialmente entre los países que están creciendo. Necesitamos trabajar para restaurar el espíritu de cooperación internacional y reforzar esta institución única, como la OMC, que ha salvaguardado las relaciones comerciales internacionales durante los últimos 70 años. Y la decisión del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles a China sigue generando rechazo. Empresarios alemanes expresaron su desacuerdo con esta nueva subida arancelaria de Washington porque, a su juicio, los aranceles ya introducidos y aumentados han reducido el comercio a nivel mundial. Los escuchamos. Es un desarrollo muy preocupante porque los aranceles ya introducidos y aumentados ya han reducido considerablemente el comercio mundial. Y eso incluso haría posible un desarrollo recesivo con aranceles del 25% en una gran parte de las importaciones de China. Probablemente haya muchas negociaciones tácticas involucradas, por lo que el optimismo de los mercados financieros tal vez no sea completamente infundado de que al final de las negociaciones intentaremos sacar lo último, pero no será fácil porque las quejas de los Estados Unidos sobre la política china son muy profundos y no es fácil ver cómo se puede sacar rápidamente de la mesa a este respecto. Tal vez debamos prepararnos para algunos días turbulentos o incluso semanas. Y ante las pataletas de Washington, Beijing no se detiene. China abrió sus puertas al Foro Internacional para la Cooperación Trilateral 2019. Cita en la que están presentes China, Japón, Corea del Sur. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que China está dispuesta a escuchar y a aprender de las sugerencias razonables de sus socios en Japón y en la República de Corea. Todo ello a fin de brindar un espacio más amplio para profundizar la cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por su parte, funcionarios y académicos también discutieron el papel de los tres países en torno al establecimiento de la Asociación Económica Integral Regional. Igualmente, el embajador japonés en China dijo que la comunidad internacional cada vez tiene más expectativas para China, Japón y Corea del Sur. A medida que se desarrolla la relación de cooperación entre China, Japón y Corea del Sur, la comunidad internacional tiene mayores expectativas para los tres países. En la reunión China-Japón-República de Corea del año pasado, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo que los países vecinos deberían construir un nuevo tipo de las relaciones internacionales a través del diálogo, que no solo beneficia a los tres países, sino que también favorece el desarrollo de la comunidad internacional. A fin de semana revisamos cómo han quedado los indicadores petroleros. Aquí los traemos junto a ustedes como de costumbre en cada jornada nuestro impacto económico. Hablamos de barril de petróleo intermedio de Texas WTI, marcó 61.64 dólares, esto marca una subida de 0.08%. También hablamos del barril Bren, de referencia europea, se ubicó al cierre de la semana en 70.62 dólares el barril. Una subida también se puede encontrar aquí de 0.61% y el crudo venezolano se ubica en 434.90 yuanes cada barril. Así se cotiza, así lo hemos visto durante el transcurso de la semana, estable. Esa es la realidad, son los números que compartimos con ustedes a través de nuestra pantalla y el impacto económico. Ya terminamos por la semana, pero siempre hay mucha más información que compartimos con ustedes en redes sociales. Seguimos interconectados, Telesur Impacto E, Yosbani Telesur, Telesur TV. Así estamos, también nos puede escribir a nuestro correo electrónico que ya tienen en pantalla. Será hasta la próxima, continúen con nosotros.